Hola niños de primera o de primaria del Colegio Matemático de Honorios, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a seguir nuestras clases en el curso de Ciencia y Ambiente. La clase anterior, ¿te acuerdas que hicimos del tema las plantitas, verdad? Todo lo que son parte de la planta, ¿verdad? El día de hoy vamos a ser también relacionada a la planta, pero esta vez el cuidado de las plantas, como nosotros debemos cuidar estas lindas plantitas que embellecen nuestra ciudad, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ello. Por ejemplo, para comenzar, ¿qué es lo que ves en estas imágenes? ¿Qué están haciendo estos niños? Están cuidando las plantas, ¿verdad? ¿Y cómo debemos cuidarlas? Por ejemplo, ¿qué está haciendo este niño? Está regando la plantita, ¿verdad? Está regando la plantita. Siguiente, a ver, ¿aquí qué está haciendo? Está podando la plantita, ¿no? Para que esté más bonita. Aquí, algo muy importante para una plantita. Necesita la luz del sol, muy importante, la luz del sol para que crezca fuerte, ¿ok? Y además es su alimento de la luz del sol y de las plantitas, ¿ok? Aquí, ¿qué falta? ¿Qué falta para que la plantita crezca? A abono, ¿verdad? Ahí fertilizar también la tierra para que no haya ningún gusanito, ¿verdad? Porque se coma la plantita. Y aquí, ¿no? Cuidado de nosotros mismos, de nosotros cuidar a las plantitas, querer a las plantitas. Las plantitas también necesitan nuestro cariño, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con estos pasos para cuidar a las plantitas, vamos a nuestro libro, ¿ok? En nuestro libro, en la página 93, nos dice, las plantas necesitan cuidados, ¿ok? Así como nosotros necesitamos cuidados, las plantitas también lo necesitan, ¿ok? Entonces, comencemos. A ver, ¿qué nos dicen? Las plantas son seres vivientes, como los animales que se alimentan, respiran y se reproducen. A diferencia de estos, las plantas no pueden desplazarse ni tampoco sentir, pero sí pueden hacer algo que los animales no hacen, fabricar su propio alimento mediante la fotosíntesis, ¿no? Cuando el sol les da, ellos pueden alimentarse también, ¿verdad? Muy bien. Entonces, siguiendo con esto acerca de los cuidados de las plantitas, vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son los elementos indispensables para que una planta crezca? Dibuja los elementos que se indican en cada óvalo, ¿ok? Aquí vamos a dibujar, por ejemplo, la planta necesita suelo, ¿no? Aquí vas a dibujar el suelo, ¿no? Un suelo donde la planta necesita crecer. Ahí lo pintas tú, le pintas color, ¿qué color? Marrón, ¿no? El suelo necesita, el suelo, la plantita, ¿cierto? Para crecer, ¿cierto? Muy bien. Listo. Siguiente, ¿no? Aquí la pintas de marroncito, le dibujas o lo pegas, como tú quieras. Aquí, ¿qué más? Necesita aire. La plantita necesita aire, ¿no? Aire. Rápagas del aire para que ella pueda así oxigenarse también las plantitas, ¿ok? Siguiente. Agua, muy importante. Muy importante, ¿qué necesita? Agüita. Agüita necesita el, la plantita, ¿no? La plantita necesita mucha agüita, ¿no? Y lo más importante para que ellas necesiten así se alimenten también. Muy importante, ¿qué necesitan? La luz. La luz del sol, ¿no? A través de la luz del sol ellos se alimentan, ¿ok? Y así ellos pueden alimentarse, ¿no? Se alimentan de la luz del sol, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitan las plantitas? Suelo, aire, agua y la luz. Ok, entonces aquí lo dibujas o si quieres pegas una imagen relacionada a esto de aquí, ¿ok? Muy bien. Siguiente página nos dice, no, 94 nos dice, completa en las líneas con las palabras del recuadro. ¿Cómo cuidamos una planta? A ver, ¿cómo cuidamos una planta? Por ejemplo, la letra A. Las plantas deben ser, ¿qué cosa está haciendo aquí? Re, regadas, ¿no? Aquí están regadas, entonces lo tachamos, ¿no? Ahí están regadas. Entonces vamos a ponerlo aquí, regadas, ¿ok? Siguiente, letra B. Debemos, a ver, ¿qué debemos hacer aquí? A ver, acá hay una hierba mala que crece también algunas veces. Debemos, ¿qué cosa? Sacar, ¿no? Sacar, sacar. Ahí vas a poner esto, aquí sacar. Debemos sacar las malas hierbas, ¿no? Porque eso impide que una buena plantita crezca, ¿ok? Debemos sacar las malas hierbas. Entonces, letra C. Las plantas deben, a ver, ¿qué deben hacer aquí? Deben recibir, aquí está, deben recibir, deben recibir adecuada luz, ¿ok? Aquí la luz del sol le da, ¿verdad? Entonces las plantas deben recibir, ¿ok? Recibir adecuada luz, ¿ok? Aquí está, adecuada, ¿no? Adecuada luz, deben recibir, aquí está, recibir y luz, ¿ok? Letra D. Deben ser, ¿qué deben ser? Deben ser aquí abonadas, ¿qué más? Y si es necesario ser transplantadas, ¿no? De un lugar chiquito a un lugar más grande. De cuando ya la plantita esté más grande, necesita un lugar más espacioso. Entonces, también necesita ser transplantada. Aquí está, ¿ok? Y último, letra E. Dar cariño a las plantas. Las plantas también necesitan nuestro afecto, ¿verdad? Para que crezcan muy bonitas, ¿ok? Muy bien, entonces, nuestro tema ha sido el día de hoy, el cuidado de las plantas, ¿ok? Como nosotros debemos cuidar a nuestras plantitas, ¿ok? Darles mucho cariño. ¿Qué más? Debemos regarlas, ponerlas a la luz del sol, fertilizarlas con abono, ¿verdad? Muy bien, entonces, todas estas cosas nosotros debemos hacer para cuidar a nuestras plantitas. Y si tú tienes una plantita en casa, debes cuidarla para que crezcan muy bonitas, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces, nos vemos en la siguiente clase y a cuidar las plantas. Bye.